Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, considerados por Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial y también el mejor horóscopo de hoy. Damos inicio a esta sesión para Capricornio, semana 43 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Capricornio. Luego de una suerte de estancamiento, luego de que no hubiera noticias ni novedad alguna en cuanto a la posible participación de una persona cercana en un emprendimiento tuyo, luego de que, como te digo, hubiera silencio absoluto, de buenas a primeras podría reactivarse todo, podría mostrar un inusitado interés, muchísimo más que lo que en un inicio se había planteado. Esto, como es natural, pues te puede llevar a cierto nivel de sospecha, ¿no? ¿Qué ha cambiado realmente? O sea, ¿por qué antes no me hacías ni caso, no me prestabas atención y ahora parece que esto fuera el centro de tu interés, lo más importante para ti, por encima de todo lo que ya tienes? Efectivamente da como para sospechar, ¿no? En todo caso, sí, se ve beneficioso para ti, pero habría que preguntarse, pues, ¿qué ha cambiado? Yo lo que veo es que quizá esta persona no te dirá abiertamente por qué su cambio de actitud. Además, no necesariamente habría una mala intención, algo como para perjudicarte. La verdad de las cosas es que quizá su situación económica, financiera, pues, ha cambiado para mal. Entonces, es como que lo tuyo ahora, pues, le queda ya no como plan B o C, sino como plan A, como que fuera, pues, lo único que le queda para salir de su situación actual. Eso, por supuesto, lo cambia todo, porque además eso aumenta tu poder, tu capacidad de negociación. Tenlo en cuenta, pero, sobre todo, averigua más. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com. Amor, solteros para Capricornio, aquellos que están solos, no tienen pareja. Mucho cuidado con una persona que seguramente te gustará, te impactará. Quién sabe, será, pues, de muy buen ver. Una persona, además, pues, muy dinámica, muy energética, en fin, cautivadora en muchos aspectos. Pero, siempre hay un pero, quizá sea una persona inmadura en cuanto a amores. Una persona que no sea clara, que no se define, y no solamente eso, sino que con sus actitudes, tenga o no mala intención, haga las cosas de manera adrede o no, al final termina dañando. Pero, precisamente, por su inmadurez. Entonces, ten mucho cuidado con esto. Yo, sinceramente, a esta persona, pues, mira, yo le vería de lejos nomás. Pero, obviamente, es tu vida, tú decides, tú eliges tu camino. Pero, déjate llevar, quizá, por estas advertencias, porque hay cuestiones que dicen claramente ya cómo es esta persona, y otras que no. Esas que no sabes aún, pueden ser las peores. Así que, cautela, y frente a una situación tal que ya comienza a sembrar dudas, como ya te dije, quizá lo mejor sea elegir otro camino. No. Trabajo para Capricornio, aquellos que ya elaboran en alguna organización. A ver, tú, con mucho entusiasmo, podrías haberte ofrecido a formar parte de algo importante, algo interesante, algo que pintaba muy bien en cuanto a que te permitiría crecer en la escala corporativa. Pero, parece, pues, que tus superiores o quienes toman las decisiones, pues, tienen otra idea, que no coincide con tus expectativas, con tus esperanzas, con tus planes, y podrían hacer que esto quede en nada. Por lo mismo, yo te sugiero no ponerle mucho entusiasmo. Algo así como dejar ahí aquello de tu ofrecimiento de participación activa en esto, porque no solamente no ocurrirá nada, sino que, oye, hasta podrían tener, pues, digamos, el descaro, porque no se puede decir de otra manera, de hasta pensar algo malo de ti. Algo como, ¿y por qué insiste tanto? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué piensa ganar dentro de todo esto? Entonces, frente a desconfianzas tales, frente a tales muestras, pues, de ingratitud, lo mejor es que te quedes como estás, haciendo, por supuesto, lo que tienes que hacer, cumpliendo con tus obligaciones y tal, pero quizá esta gente, pues, no merezca tus ganas, tu deseo de cooperar, tu proactividad, guárdate eso para mejores ocasiones, que por supuesto, llegarán, y puede que hasta en un nuevo empleo. Amor, parejas, para Capricornio, novios, enamorados, esposos. Ambos perciben que la entrega comienza, pues, a disminuir, el interés comienza a, pues, ser menor. Ya sabemos, siempre decimos que esto es algo, pues, que le ocurre a prácticamente todas las parejas. El reto es sobreponerse a esto. Y por ahora parece, pues, que no tienen las herramientas adecuadas como para lograrlo. Parte de la solución sería no perder de vista jamás los sueños conjuntos, los sueños que ambos construyeron. Esas esperanzas que, de pronto, pues, pueden ser vistas de manera racional, pueden ser, pues, tontas, o quizá ilusas por otro, pero no interesa, ¿no? Porque al final no solo vivimos de realidades, vivimos de sueños también, de esas esperanzas que nos permiten continuar cada día en este duro batallar que es la vida. Ahora, no hay que olvidarlo. Esa sería la clave para que esta relación siga siendo enriquecedora para los dos. Por supuesto que se puede. Es cuestión de ponerle ganas, nada más. Y, como digo, es cuestión de no dejar de soñar. Esa será la clave. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea. Según la red social donde estés viendo o escuchando esto, deja tus comentarios, suscríbete al canal, y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com.